Bueno Joaquín, gusto enorme, junto a Todo Golf, junto a la comarca, como uno de los principales empiezos del torneo, contale a la gente cómo es tu emprendimiento empresarial y por qué estás acá en el golf. Bueno Jorge, primero, muy contento de acompañar el evento del día de hoy. Yo tengo una inmobiliaria, hacemos desarrollos, loteos y bueno, también comercializamos como intermediario propiedades y loteos acá en la comarca de Vierma y Cataluña. ¿Cómo está el mercado? Nosotros somos de Provincia de Buenos Aires, pero me imagino que debe estar complicado también. La verdad que sí, es un momento complejo, pero como en todo momento complejo hay oportunidades para aprovechar, estamos en uno de los pisos del mercado, cuatro años de caída casi en el rubro, en los precios, así que bueno, por ahí depende de las miradas de cada uno, es momento para aprovechar. ¿Cuántos de que estás en el mercado? Más o menos en el ligado del rubro, 10 años. Ah, bastante, bastante. Sí, con una inmobiliaria familiar y bueno, después me abrí sol. ¿Y por qué el acercamiento al golf? De chico mi papá me llevaba a Palibu en... Ah, el club nuestro. En Bahía Blanca, exactamente. ¿Son de Bahía ustedes? Somos de Bahiense. Ajá. Tomé clases ahí y bueno. Ah, ¿agarraste un palito alguna vez? Sí, sí, por supuesto. Ah, muy bien. No digo que juegue porque sería... Bueno, bueno, no, pero el palito lo agarraste. Sin duda. Bueno, después acá Martín, acompañando siempre acá los chicos, tengo muchos amigos que vienen a participar acá. ¿Y no se te da por volver? El año pasado hice como una intentona, pero bueno, me cuesta, me cuesta. ¿Te cuesta? La verdad que sí. Bueno, pero ahora que estás como sponsor, no hay nada mejor que ver tu propia bandera flameando en un hoyo que estés jugando vos, ¿no? Sin duda, vamos a ver si vamos a arrancar. ¿Cómo está el club? Contame. La verdad que lo veo muy lindo, es muy linda la propuesta de acá, de lo que han intentado hacer. 126 jugadores en una cancha así es un logro. Sin duda, sin duda. Y también llevándolo a mi rubro, lo que ha hecho, porque ya es una realidad, el loteo que acompaña toda la cancha. Bueno, yo te cuento. Nosotros vinimos por lo menos a 4 o 5 ediciones, después tuvimos un impas y no veníamos desde antes de pandemia. Ediliciamente es otra cosa. Yo había conocido la casa del Tidel 1 nada más y hoy veo que hay mucho emprendimiento. Sí, sí, sí. Hay varias obras ya terminadas, varias obras en construcción y bueno, eso para el rubro siempre es bueno. Bueno, como algo de golfista tenés, te agradezco que te acerques al golf y te estamos esperando con el palo en la mano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.